Hola chicos, bienvenidos ya a quinto programa, creo que ya, así que eso, otra vez estamos aquí todos reunidos para grabar este pequeño espacio que es la ratonera, así que vamos a partir de a poquito presentando a los panelistas porque tenemos un tema bastante interesante en este momento. Así que como ustedes ya lo escucharon, está conmigo el señor Marcel, ¿cómo está Marcel? Bueno, viene aquí aguantando el presente del 2020 Bacán, como todo el mundo nomás, por favor Sí, pues Ajá, también está conmigo el señor Shinrockman Hola, hola, ¿cómo están chiquillos? Ya, ¿qué más puedo? Bien, bien, todo bien Bacán Bacán Si le aseguran cómodo Sí, bueno Es que yo pensaba que le preguntaba al público, así como, ¿cómo está el chiquillo? No, pues le preguntaba a ustedes, porque no estaba un bión Es que el chiquillo es como el Nick Carter de la ratonera Sí, bueno, también está con nosotros el señor Shenmue Bluff Hola a todos, sobreviviendo al 2020 como todo el mundo Y disfrutando de nuevo de las brincas que me llegó el repuesto, lo arreglé y está toda raja Ahora viene el flashback de todo lo que se escribió Con música así Oye, alguien tiene una tele fuerte atrás Yo no, esto es, yo tengo baja ¿Se escucha bien ahora? Yo no lo tengo Sí, se escucha bien ahora Si no, ahora se escucha Ya, perfecto Y también No, eso Eso Y también está con nosotros el señor abogado Wright Con tejerita Equipos, me soplaron el hoyo del picos Él me ve el día Me ve el día El Brian se va a unir un ratito más porque fue a tomar once Así que nosotros Y yo voy a empezar Antes de pasarle el paso al marzo Yo le voy a decir que en mi parte Estoy más contento que la chucha porque Puta Llegó Samurai Shows Collection Se viene, weón Y se acabó la pesadilla de Street Fighter 5 Así que eso Mira, podemos anclar eso al tema de la nostalgia Porque Street Fighter es de esos juegos que vende con la marca Entonces, para empezar me gustaría que habláramos De juegos de compañías que Todo el mundo sabe que Lugran con la nostalgia y lo hacen No sé, pues de manera barata O O más que barato lo hacen de manera Sí Pero Claro, lo hacen de manera descarada Porque a mí se me ocurre en Nintendo O sea, por mí Nintendo es el emblema esa hueá Pero Obviamente hay otras compañías Como por ejemplo Capcom que lo hace con Street Fighter Vendiendo con el brand Con la marca de Street Fighter Sosteniendo un juego que Que de lanzamiento estuvo Pero muy esquelético Muy requítico Como el Street Fighter 5 Que ni siquiera teníamos arcade Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Qué piensan ustedes? A ver, por ejemplo Tú, Gerard ¿Tení algo que aportar Con respecto a compañías que lo hacen? ¿Lo han hecho bien? ¿O lo han hecho mal? ¿O para qué? ¿Ritmo al podcast? ¿Qué piensan ustedes? Puta Respecto a Street Fighter Que termine luego la hueá Mira, lo que pasa es que Hay personajes que lanzaron en los DLC Que tenían que haber estado desde el principio Entonces que te los vendan como DLC Es como Puta, que penca Pero hay gente que los compra precisamente Porque son los buenos que estuvieron en los primeros juegos Sí Claro Es que a lo que voy yo Más que con Street Fighter Sino que voy Voy a lo que es ¿En general decís tú? Sí, pues en general De todas las compañías ¿Cuáles son los ejemplos buenos ¿Los ejemplos malos que se te ocurren? Mira, yo tengo un juego Yo tengo un juego que no he jugado Pero que se vendió en gran parte Es por la nostalgia Aunque no sé si bien o mal Porque no lo he jugado Aquí a lo mejor el ratón me va a decir Y es el Castlevania Harmony of Despair ¿Sabes? Que esa hueá literalmente El juego que pesca Que pesca Sprite antiguo Lo junta con cinta doble contacto Esto diría que ha sido un juego multijugable Mira Es malito Ah, se mandaron un Marvel 2 Es que lo que pasa es que Sí, básicamente Pero dime razón Lo que pasa es que ese juego Más que nada salió como Para celebrar un aniversario Pero igual tenéis razón en eso No lo conozco Es que para mí Es que para mí Sin un aniversario Es lanzar una hueá bacana Y el Harmony of Despair No da la talla Sí, es verdad Sí, mira La única cosa que puedo decir Con Harmony of Despair Son dos cosas Primero Tiene ataques dobles bacanes Y segundo Es un buen disco musical Eso tengo que destacarlo Eso tengo que destacarlo La música del Harmony of Despair A todas las cosas Oye, qué onda con los problemas de aire Sí Hay como unos sonidos muy Alguien está respirando en el micrófono Como psicópata Yo no al menos Yo tampoco Ahí se calmó Ahí no escucho mal Es un juego que pescaron Que lo unieron con cinta doble contact Y para celebrar un aniversario Y digo, puta Qué mal Qué penca tu aniversario Puta Un juego que también hizo eso Fue Mega Man 9 Ese sí que es nostalgia Pero Muy mal Sí Es que El hecho de Ser El año 2009 Que creo que salió Salió el año 2009 ¿2008 o el Mega Man 9? El año 2008 Cuando ya había Juegos de Mega Man Que tenían un 2D Sobre bien trabajado Y venderlo solamente En 8 bits Porque Pucha Juegos que Juego en 8 bits Como cuando yo era chico Ya es una guaya Que a mí personalmente Me enfermó Y sobre todo con Mega Man No sé qué mensaje tú Que también soy Que también soy Cabeza de Mega Man Como yo Mira en mi caso Me molestó En su momento Que lo hayan hecho En 8 bits Pero lo que más Me molestó De ese juego Es que volvieron Al Mega Man 2 A tal punto De que te quitaron La barrida Y el Mega Man Y el Y el Mega Man Y el Mega Man Y el Mega Man Entonces trataron De meterte a la fuerza De Trataron de De meter a la fuerza A los fans De Mega Man 2 Nuevamente En el En el En el juego Me han sido En esos años Es donde cuando La gente empezaba A hacer covers Todo el rato Del tema De Willy En ese tiempo Era Tenés razón Bueno salió Okus en Man Okus en Man Okus en Man En la raja En todo caso Pero el tema Es que la nostalgia De Mega Man 2 En esa época Era muy fuerte Capcom se aprovechó De eso Y sacó el juego Y bueno Si bien No es tan terrible Como Mega Man 10 Que esa Ya es Puta Claro Ese juego hizo todo Mal menos la música Que Mega Man 10 Es un juego flojo Es un juego flojo Y trataron De volver a aplicar La nueva De nuevo La fórmula Clásica De Mega Man 2 Y ya no le resultó Esta hueá vendió Por nostalgia No porque el juego Era bueno O que innovaba Si porque claro La saga Mega Man clásica Es una saga Asociada a nostalgia Pero por ejemplo Un juego como Mega Man 11 No es un juego flojo Para nada Para nada No para nada Incluso agregaron Cosas que le dan Hace más fresca La experiencia del juego No no Y yo Personalmente Encuentro que Las boss vibes De ese juego Son Son la raja Comparada con Las boss vibes De los juegos anteriores No me acuerdo No me acuerdo Quien dijo Esta hueá una vez Pero Le dio el clavo Con esto Pero Mega Man 11 Es decirle a los fans De Mega Man Bienvenido a Beautiful Yoga Por las mecánicas Del La mecánica del bullet time Tiene como un bullet time Si Por el doble gear Si pero básicamente Como se llama La técnica de Beautiful Yoga Cámara lenta Slow Slow Y Fast Fast forward Cámara lenta Si lo que pasa Es que en la serie En la serie de Beautiful Yoga En latino La hueá así Literalmente se llama Cámara lenta Y si hablamos Del mismo año Salió el HD Remix De Street Fighter 2 Si Para que hablemos De nostalgia No mira Si vamos a hablar De HD Remix Yo creo que HD Remix Es como Ya Es algo Es una tontería Pero no la hizo Capcom En sí Yo creo que Yo creo que Lo que deberíamos Hablar Es de Ultra Street Fighter 2 Porque eso Ah ya Eso Eso no tiene nombre Si si Ahí tenéis razón Porque ahí La empresa que hizo El Eh Eh El juego No No es Capcom Pero es una licencia Capcom ¿Cachai? Es que claro El El estudio de mercado El estudio de mercado Ultra Street Fighter 2 Es como Vamos a sacar Una consola nueva Que tiene como Tres juegos Entonces Vamos a pescar Al público Que Que jugó Street Fighter Cuando es chico Y que ahora Puede costearse Su propio juego Vamos a agregar Dos personajes más Y vamos a venderlo No pero Ultra Street Fighter 2 Ya es una hueá Que rompe el Por eso Ultra Street Fighter 2 Y Ah Y por cierto Pongámosle La carátula Más bonita Que exista Porque la carátula De ese juego Es preciosa Para que Dan ganas De tenerlo ¿Cachai? Una hueá Pero increíble La carátula Bengu se lució Con esa carátula Así de simple Si No la carátula Es preciosa No hay que decir Si Y lo otro Es que Claro Es como Un juego Un juego Que ya se había Reeditado Porque No vamos a decir Que a Street Fighter 2 Le faltan Reediciones Porque todos Porque todos los juegos De Street Fighter Tienen un montón De Reediciones ¿Cachai? Pero bueno Street Fighter 2 Es el juego De las reediciones Y hay Y por qué Y Pero Street Fighter 2 Mándaselo Bueno ¿Cuántos juegos Contando ports Y reediciones Tendrá Street Fighter 2? ¿Serán unos 50? Yo creo que Con port y 2 Son un poco más de 50 Porque incluso Está en PC Ngin Está en PC Está Sí Hay dos versiones Para la 3DO O sea Bueno Salió hasta Para la 3DO O sea Para que veáis Sí En ese tiempo No era nostalgia Pero sacarlo ahora Es como nostalgia Y bueno Ya que nos fuimos a la Switch Nintendo Es la compañía Que lucra con la nostalgia Y yo he estado hablando De esto El otro día Con los cabros En gaming general En el Discord Porque Si nos escuchan ahora Tenemos Discord Donde hablamos de estos temas Y después podemos hablar De comentarios sobre esto De gente que Escribe ahí Para el podcast Está hablando de que El tema De que Los fans de Nintendo No todos Pero el segmento Más importante De compradores de Nintendo Que son los compradores Que son ciegos Y no ven La calidad del juego Sino que ven el nombre Por ejemplo Zelda Ya esto es Zelda Lo tengo que tener Porque es Zelda ¿Cachai? Esto es Mario Lo tengo que tener Porque es Mario Avalan una práctica Que hace que Pokémon es el mejor ejemplo 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 La venta está tan garantizada Que la empresa no tiene que hacer Ningún esfuerzo Para hacer que el juego Sobresalga Y es como la receta Para la mediocridad No sé que tu ejemplo En todos los casos En todos los casos Ese ejemplo Se aplica principalmente Para Pokémon Porque mira No quiero sonar madre Con la voz de decir Pero los juegos de Zelda Los juegos de Zelda Que son malos Son contaditos Con los de O1 ¿Cachai? O sea La marca tiene La venta asegurada Como tú decías Eso es cierto Pero El equipo que Maneja Zelda Actualmente Es un equipo Que sabe hacer la pegada Y honestamente Los juegos de Zelda Que son malos O que han sido malos En el último tiempo No existen Porque la verdad Es que los juegos malos De Zelda Los únicos malos Son los de Philips Y esa One Y se vea la dice Nintendo ¿Cachai? Sí, sí, mira Tú tenés razón Pero el tema es que Eso es mérito Del equipo de Zelda Pero Ahora si nos vamos Para el lado De Game Freak Claro Como que el equipo De Zelda dice Ya, mira Nuestras ventas Están garantizadas Pero tenemos que sacar Un producto que tiene Patas y cabeza ¿Cachai? Pero Si saliera un juego De Zelda Que fuera completamente Mediocre Estamos claros Que lo comprarían ¿Vendería? Bueno Mira El juego De la nostalgia Del juego Que ahora tiene De 25 bajos Y que Y que causó Polémica Cuando salió Fue el Resident 4 Que el Brian Lo estaba jugando En stream Hola Sí Que justo llegó Hablando del diablo Escuché su respiración Sí Ese juego De la nostalgia De esa década De la década De los 2000 Y cuando salió Y cuando salió El Switch Era como Oh no No tienen No tienen A 30 dólares Porque reacen 4 Porque hacen Esto Caos Como mire La vara Y toda la cuestión Y lo compran Igual No mira Yo le digo Un comentario Más cuático Dicen No Es que está 30 dólares Luego tienes que Comprar igual Pero Aunque no quiera Es como que Clase de comentarios Es un comentario Que prueba Todo el punto Que se quiere Exponer Con este podcast ¿Tú qué opinas Brian Con el tema De la nostalgia ¿Se te ocurre Otra cosa? ¿O se quería Hablar Del mismo Recién? No Como recién Voy entrando En la conversación Hoy en día Es la carta De venta Para la mayoría De los juegos Y de ver Y con la igual Sí, po ¿Cachai? O sea Nosotros Igual Podríamos Expandirnos Un poco Al tema De las películas Porque Como que Y de lo Audiovisual En general Porque Como que Moldean La cultura Igual Esto viene Pasando Hace rato Ya Por ejemplo La década Pasada Fue la década De los nostalgia La década De qué Va a ser La década De las pandemias La era La nostalgia Pandemia Con nostalgia ¿Qué va a llamar Esta década? Sí, no Y Mira Para todo lo que tenga que ver Con juegos Y con películas Sobre todo películas Que siento que Donde está el más fuerte Ahí Más que en los mismos juegos Eh, sí Las películas Sobre todo Por ejemplo Oren Eh, pucha El remake de Pokémon De la primera Que Oh, sí Que Claramente Un golpe a la nostalgia Eso Completamente Mira Para Bueno Mira Toei Una sola palabra Toei Toei Dragon Ball Super Boruto Digimon Adventure Digimon Adventure 2020 No Bueno Digimon 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 Tree No Boruto Marcel Boruto Boruto es Pierrot Sí, Pierrot Ah, Boruto es Pierrot Sí, Boruto es Pierrot Pero bueno Mi punto se me entiende Bueno Boruto es la nostalgia De una serie Que se acababa de terminar Eso es una grabada No tiene que ver con quien lo hizo Tiene que ver con la marca Del proyecto Sí 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 Porque El otro día estaba viendo El comentario de 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 YouTube Que es una mala práctica Leer el comentario de YouTube De videos de Boruto Pero bueno Y había gente que decía Boruto tiene un sabor Más malo que el de Dragon Ball Super Siendo que son productos Que no tienen muy buena calidad Los dos ¿Por qué? Y pucha A mí se me ocurrió Que es porque Dragon Ball Super Se demoró 18 años En salir Desde que terminó Z Pero Boruto empezó Como dos años Después de que terminó Naruto Sí Partió de una Después como de una Y sabes Y sabes Que tengo que agregar a eso El término de Naruto Como tal Ni siquiera se siente No es como Es que claro Le quitó peso Es que le quitó peso Al final de Naruto Boruto se demoró Como dos años En salir Como decís tú Pero el tema es que Terminó Naruto Y ya salía el viejo Entonces como que Ah me está Miren Se podía palpar El que iban a sacar Aún antes de eso Les voy a Les voy Les voy a poner Un Un ejemplo Vayan a YouTube Boruto está mal Por todas las Vayan a YouTube Lo que estaba Tratando es el Manga último Y literalmente Boruto se transformó En extraterrestre No sé qué hecho Chao Mira Hagan el siguiente Hagan el siguiente Hagan el siguiente ejercicio No hablen más de Boruto Bueno Hagan el siguiente ejercicio Vayan a YouTube Abren la hueá Pongan el final De Naruto ¿Cachai? El que sale De la serie Y después pongan Naruto Versus Sasuke Aqua Teams Ova Y weón Les juro que Ese video especial Que sacó Aqua Teams Es más final De la serie Que sería esta weá Y eso que Ese video especial Salió para promocionar El ending Wajin Wajin se está desatando Se está desatando Wajin Aprietele las cadenas La mata No eso no No, no Pero está en su derecho Está en su derecho Sí, no Pero Claro Quería 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 hacer el paralelo Con otra forma De entretenimiento Porque no solamente Está pasando en los juegos Mira Dale Otra Otra de las cosas Que están pasando Con el tema De la nostalgia Es que están haciendo Consolas mini La NES mini La Mega Drive mini La Neo Geo mini Unas son mejores Que otras A mí me gusta El tema A mí me gusta Que es bonito Y todo Pero El problema Es el precio Y lo poco Que te entregan En algunos casos Considero Sin ser Tan fanboy De Seneca Encuentro que La mejor de las mini Como producto Es la Neo Geo mini O sea Compara La NES mini Con la Neo Geo mini No hay por dónde O sea El producto Es más atractivo Te ofrece Un catálogo Más grande Los juegos Corren perfectos No se ve La Sega Genesis mini También Claro Pero a lo que voy yo El precio De la NES mini No se justifica Comparado Con el de La Neo Geo mini Que se ve más elaborado El producto ¿Cachai? Perfectamente Uno puede decir No, la NES mini Parece una Raspberry Ah, pero la sensación Del control de NES Es la misma Ahí podéis decir que Ya Pero Pero el precio No lo vale Acá llegó como 80 lucas Si no me equivoco Un poco más No, y con Con los especuladores De precio Y los revendedores Los revendedores La huesa fue la chucha No duró nada Y bueno Ahora con el tema Del estallido Y la pandemia Imagínate cuánto Lo hubiera traído Z Mart ahora No Terrible Terrible 150 150 Yo con la mini Que estoy más familiarizado Es con la SNES mini Y me gusta Pero me gusta Por el hecho De que podés meterle Juegos tú ¿Cachai de onda? Si Lo podés hackear Y le podés meter juegos tú Es muy fácil No, pero ¿Cómo se llama? Eso en realidad Se aplica con casi todas Las consolas mini Marcell Están todas Están todas Están las desbloqueadas Si No, pero Eso está bien Pero traen poca memoria No tiene una seguridad Traen poca memoria Pero cuánto pesan Esos juegos No pesan ni en agua Es que Es que por eso Traen muy poca memoria Y no te cae para tantos juegos Es que el desbloqueo Se hace a través del USB Entonces tú le metes un pendrive Y los juegos se cargan Desde el pendrive Esa es la hueá Sí Ahora que hablamos Por ejemplo De algunos juegos Que se nos ocurren A nosotros Quiero leer Un par de comentarios De la sección de podcast Luego voy a leer El comentario de Metal Charger Player Cadmus Wayne Cadmus Wayne Dice La nostalgia La nostalgia solo la defino Como unos lentes Que te hacen solo ver Lo bueno Claro Como la definición De la nostalgia Es que no hayan un tiempo Como en los Google Times Que después te das cuenta Que no eran tan buenos Cosas las que se aprovechan Varias empresas Para embuchar dinero En sus arcas Y es que hay gente Que es muy ciega Con el tema de la nostalgia Demasiado Ahí se ve con el tema De las consolas mini Sí Ahora voy a leer El comentario de Edwin 64 Que dice la nostalgia Y su concepto Algo que si suele Modificarnos la visión Del pasado Por el sentimiento Suele ser mutuo Suele ser mutuo Mira Ese comentario No lo he entendido Porque La nostalgia No es intangible No puede leer Un sentimiento mutuo Para ti mismo Pero Voy a seguir leyendo Pero es comprensible Recordar aquello Que no hizo Fallen En su momento Eso si lo entendí Ya mira El siguiente comentario La siguiente La siguiente parte Del comentario De Edwin Me hizo Me dio el tremendo Diejas Porque dice En mi perspectiva Siempre he jugado O he echado Dos horas al Minecraft Y ver como Todo lo que ha cambiado Extraño Mira Nostalgia de Minecraft Sí Si me has de sentir viejo Con eso Porque claro Minecraft es un juego Que tiene 10 años Pero claro Hay generaciones De personas Que ya están teniendo Nostalgia de Minecraft Entonces imagínate Como está pegando El tema De la nostalgia Ahora Como estamos Nosotros Hay más Hay más gente Con la cual lucrar De la nostalgia Y son más jóvenes Pero igual tienen nostalgia Como brígidos En todo caso En muchos casos Siento que hay gente Que se provoca La nostalgia En vez de sentir La base Que suena tonto Pero como que No, no Sí, sí No es nada No es nada De todo Lo que pasa Es que La nostalgia Es Es la función Primitiva Que tiene el cerebro Como para acordarse Las cosas Que te hacían sentir bien Que te hacían Gatiller dopamina Por ejemplo No sé Tú cuando un chico Jugabas Y ya Street Fighter 2 Por simplicidad ¿Cachai? Street Fighter 2 Pero tú No solamente Te acordás De ese juego Te acordás De que era un tiempo En el que no tenías Que pagar cuentas Que llegabas De la casa Tomás 11 tranquilos ¿Cachai? Dragon Ball Cosas así Entonces El cerebro No puede evitar Hacer esas asociaciones ¿Cachai? Y hace que las cosas Se vean mejor De volver También la nostalgia Se va cuando Uno deja de hacer algo Y lo vuelve a hacer Y ahí le provoca El sentimiento ¿Verdad? Oh Esto yo lo hacía Hace un par de años Pero hay gente Que nunca dejó De hacer eso Y aún así Siente nostalgia Y encuentro como que Como que no Es que Sí Es que Claro Es que igual Tiene que ver Con el tema Del purismo A la nostalgia Por ejemplo Esa gente Que no suelta El Killer Instinct 1 Es como una mezcla Entre nostalgia Y purismo Porque claro Ellos no lo han dejado De jugar ¿Cachai? Sí Pero aún así Pero aún así Sienten nostalgia Estamos generalizando De una manera muy grande Una generalización enorme Y hay casos particulares Que son distintos ¿Cachai? Pero es como La impresión que da A simple vista ¿Cachai? Voy a seguir con el comentario De Ed Dice Cuando los jugadores Pedimos nostalgia Es más para recordar Aquellos sentimientos De felicidad Más que por el mismo juego Claro porque En Minecraft Ha tenido Distintos releases Actualizaciones Con distintas reglas Por ejemplo Hay algunos Donde no puedes morir Hay algunos Donde morir Y perdiste tu personaje ¿Cachai? Ya Ahora voy a leer El del Lego El del Geno Que voy a leer Hasta Voy a leer un terzo Del comentario Dice De que la gente A recordar los tiempos Pasados con cariño Es una initabilidad Y como toda cosa Que les gusta a la gente Las compañías Aprovecharé Venderezo para vender Eso es verdad Eso es muy cierto Se van a aprovechar De ti para venderte Porque son empresas Que quieren tu plata Nada más que eso Por eso Por eso Mario No puede hilar frases Todavía Porque vende Y así era Mario Cuando era chico Y así va a seguir siendo Mario Imagínate si Link Hablara Bueno Los fans se pondrían Pero como No además Como se pusieron Con el Otrm ¿Cachai? No es que no envisamos Not maizamos ¿Cachai? El juego El juego No es No es El mejor ejemplo De trama ¿Cachai? No, no Pero Ni molesta La personalidad De Samus Sí Pero el hecho El hecho de recibir Algo diferente Les molesta Y eso es muy tóxico Es muy nocivo Para la libertad Creativa Que tiene El desarrollador Que va a tener Que hacer una secuela Después O algún otro juego Porque claro Los analistas de mercado Le van a decir Oye Pero la gente No quiere cosas nuevas No puede probar esa hueva Va a tener que seguir Haciendo lo mismo ¿Cachai? No Claro No van a querer tomar el riesgo Y bueno Sería una empresa Que no toma riesgo Un Nintendo Mucha intención Creo que encontrar Lo bueno Lo bueno Es medio inútil Porque las compañías En los juegos Con usar nostalgia Las usarán con fuerza Así que mejor Producir cuánta nostalgia Es suficiente Sí Tienes razón Pero El tema es que Igual se puede hacer Cosas sin nostalgia Y yo creo que La mejor manera De hacer algo Sin nostalgia O con Nostalgia Es hacer una IP nueva Que tenga Elementos de una IP vieja Eso a mí Yo encuentro Como la manera Perfecta De usar la nostalgia Es dar una referencia Que Que Claro Por ejemplo Lo que pasa con Bayonetta Que tiene como Cosas de juego Antiguo De ser Claro Es por eso Que está bien aplicado No es forzado Pero por ejemplo En el caso de Street Fighter V Con sus modos Arcade Ya Modos Arcade del Alpha Y ponen la música del Alpha Eso es como ya Resplegarte la nostalgia Hasta por si acaso Claro Sí En todo caso Igual Voy a hacer Voy a decir Que el contenido Offline del Street Fighter V Cuando lo pusieron Estaba bueno El tema es que lo pusieron Dos años después Ese es el agravante Y lo pusieron Porque alegaron Porque si la gente No hubiera alegado No lo hubieran hecho No Ya voy a seguir Nintendo hay veces Que siento que lo ocupa bien Y otras veces Que se dan muy bien La ola No encuentro que hay Muy pocas veces Donde lo ocupan bien Por ejemplo Se han volado Sí Por ejemplo La nostalgia en Smash Está bien usada Yo creo que sí Yo creo que la nostalgia en Smash Está súper bien usada Sí Nada que decir Es que Está bien aplicado Que celebra la industria Y esos personajes Con juegos como Mario Odyssey Fue como Ok Nintendo Sabemos que el Mario De hecho vida Y recordó con cariño Sí Creo que ahí se fueron Un poco la nostalgia Con el tema del Mario Odyssey Pusieron hasta lo de Donkey Kong O sea Eso ya te dice todo Sí Aún así siento que Que ese juego No es tan No es tan No apela tanto A la nostalgia Porque tiene mecánica Nueva Tiene como cosas nuevas El juego Puta la movilidad Voy a terminar a Mario 64 Eso ya te dice que hay Nostalgia de por medio Sí Ya Volví chiquillo Disculpe Sí, sí Estamos hablando De la nostalgia De Mario Odyssey Y de cuánta nostalgia Es buena En Eh Puta Si tengo que agotar algo ahí Es que los juegos de Mario Siempre Los juegos de Mario Siempre 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 Rememoran algún juego antiguo Sí No hay ninguno Que no lo haga Eh Me estoy escuchando yo Alguien tiene muy fuerte No sé quién es Pero Nosotros 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 somos los pocas improvisados Como para que no se queje En los comentarios Porque Siempre hay alguien Que se queja por esas cosas En las cajas de comentarios Puta El Mario Odyssey A mí me gusta Mira Un juego Que tiene Más nostalgia Que la cresta En varias partes Pero a mí Lo que me gusta De ese juego Es que no lo tocó No lo tocó Miyamoto Eso ya le da puntos Eso ya le da puntos Para mí Sí Claro Que Miyamoto Es fan De De lo que es El juego Tiene que ser un juego Y no puede tener Nada de narrativa Y Mario no puede Hilar más de dos palabras Sí Claro Es eso ¿Cachai? No le gusta que sus personajes Tengan dimensión O por lo menos Los de Mario Pero el tema Es que la nostalgia Que hay en Odyssey Es como La interpretó Otra persona Entonces Sigue siendo nostalgia ¿Cachai? Pero no es tan Tan masiva Porque en otros juegos La web La meten Sale como De la nada De ser la web Sí La última parte Del comentario De Leo Es que sega Usa la nostalgia De manera muy distinta No sé si será Bueno o no Creo que lo más cerca Que han estado El nivel del intento Es con Sonic Mania Pero fue una vez Sí Sonic Mania fue una vez Y es como un juego De nostalgia Te lo vendían así ¿Cachai? En todo caso Salió Generations Lo de Mania Pasa lo mismo Con Generations Ambos son juegos De aniversario Así que Sí Son juegos de aniversario En todo caso Igual Sega Apela Igual Sega Apela En nostalgia En todo caso Pero no es conocida Por eso Nintendo Cuando llega a Mario Es como una hueá mágica Así Como Vaya a jugar Mario Odyssey Y te voy a olvidar De todos tus problemas Como Eso realmente A mi Me 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 saca de onda Un poco Con la compañía En general Porque Se ve que están Apinando A los facilistas ¿Cachai? En Sega Lo que más suele hacer Es sacar Collections De Mega Drive ¿O no? ¿Táis fijado Que en cada generación Ha sacado Un collection? Sí El Steam Alguien quiere ir A la sección De podcast Y leer el comentario De Lals Porque yo he estado Hablando mucho Por eso El ratón Que lo haga Ya Sí Ya El ratón Estaba ching Con no ser Cantol Sí Me ching Te toca Ya No tengo Ni el disco No No Si Que vaya Si Si Lo leo Yo Ya Para mi Para mi La nostalgia Es un poco Igual A un daño A la industria Debido a que No permite Que ingresen Nuevas ideas Sí En el web caso Sí Lo que pasa Es que claro Ahí es cuando Te ves cuenta De que Cuando uno Habla de ideas Habla de arte Pero el tema Es que los juegos Son un negocio Entonces siempre Va a tener que ver Un poco de algo De que funciona Que está comprobado Que funciona Pero igual Igual tiene razón Sí Sigo Sigo Que está bien De vez en cuando De hacer Un juego A los estándares actuales O portear su versión original A consolas modernas Pero hay un punto En que se vuelve Excesivo Como lo es actualmente Chido Como decían De antes Que ahora Ahora netamente Se Se está Navegando En eso No más Solamente En el tema La nostalgia Y la idea Nueva Se ven Muy poco Casi nada Un ejemplo De eso Como lo que pasa Con el 7th trilogy Por ejemplo Para que te va a arriesgar En hacer una IP nueva Que te puede ir mal A hacer un juego Que ya todo Sabe más o menos Tiene su público Y le va a ir bien En venta Es un éxito comprobado Es un éxito comprobado Sí O no necesariamente Un éxito comprobado Pero si De repente Lo hacen Como para darle Una segunda oportunidad A un juego Un segundo aire Igual Mira CDR CDR En la época Es un juego Que todos cachaban Que a todos Les gustaba más Que la cresta Pero no sé Que tan bien Le habrá ido A nivel comercial Mira A ese punto A ese punto Que estás diciendo tú Me llega a la cabeza El Medieval Que chucha pidió De Medieval Totalmente A mí me gusta Medieval Pero Brian había Había gente Que lo pedía Si mira A ti no te gusta El juego Y a lo mejor Yo no lo conocía Pero Medieval Es de esos juegos Que se asocian Con Playstation 1 Junto con Crash Y Gran Turismo Sí Es un juego Muy querido En Playstation 1 A mí me gusta Nunca conocí la gente Que le gustó Esa es la verdad Si no te gusta Tenís que escarbar Y ver si a alguien Le gusta Sí Por eso lo estoy diciendo Porque nunca me pillé Con la gente Que le gustaba Siempre preguntaba ¿Qué opináis de Medieval? Ah no cuéntame No hay juegos mejores Yo no lo jugué Pero conocí gente Que le gustaba el juego Mira A mí me gusta Medieval Pero yo no era Una persona Como que Anduve viendo uno nuevo Porque me conformé Con el de Play 1 ¿Cachai? Pero Nada más que eso Y que saliera Es como De hecho ahora De hecho Cuando salió el Medieval Poca gente habló del juego Esa es la web Es que salió Y me reafirmó El punto de ¿Qué chucha Andá pidiendo este juego Para que se salió Lo mismo pasó con Spyro Casi nadie habló de Spyro No De Spyro Si se escuchaba De Spyro De Spyro Si se habló Lo que pasa es Es que quizás Nosotros No nos pegó tanto Spyro Los tres lugares Están así CTR Que quedó en la cagada Spyro Segundo lugar Y el último Medieval Que cuando salió Fue como Nada de ruido El tema Es que Harta parte del público De Crash Porque CTR No Habría hecho el ruido Si fuera por la El público de Spyro Y el público de Crash 1 Esa es la web ¿Cachai? Sí Como tú no jugaste Crash Como tú no jugaste Crash de chico Por eso no ¿Cachai? Tanto de Spyro Pero Spyro me dio ¿Cachai? Es el la web Lo que pasa es que yo no jugué Crash Pero así jugué los Spyro Entonces por eso te digo Que vi poca gente Hablar a comparación Como lo fue el Crash Trilogy ¿Cachai? Es que sabes que El público de Crash No es lo mismo No no Y Playstation 1 Playstation 1 Es un juego que Es una Es una consola Y una época Que tiene un poco más De permiso Para sacar remakes Porque esos juegos Han envejecido Como la mierda Visualmente Sí, es verdad Como el video que hizo El Pipe el otro día De que los juegos De esa generación Son horriblemente feos Y algunos tienen Unos controles de mierda Es porque Puta, es verdad Es verdad ¿Cachai? Es verdad Han envejecido pésimo Yo encuentro que De esos juegos Que nombramos El que envejeció mejor Es Crash Y es porque Los programadores de Crash Eran unos magos Sí Pero puta Yo creo que Spyro 1 Envejeció mejor Que el Crash 1 Si me lo preguntáis Mira, me dejan Es que depende igual Porque Es que depende igual Porque mira El tema de Crash Es que Lo que se puede decir Que envejeció mal Es el tema De que cuando tenés Que hacer backtracking En los niveles Para buscar juegos Que te faltan No, no, no Yo hablo Yo hablo de Yo hablo de los visuales Bueno Visualmente Yo encuentro que Los dos ven Bien para la época Pero Sí envejecieron Sobre todo Crash 1 Y Spyro 1 Entre el Spyro El CTR Y el Medievil El Medievil Envejeció como el Yo quiero Es más feo Que la mierda Yo quiero Acotar una cosita Con este tema Con esta parte Mira En lo que En lo que Hablan En lo que dicen Los chiquillos Es lo siguiente Para la gente Que nos está Escuchando Mira La cuestión es así Cuando se tuvo que dar El salto Para los polígonos 3D Porque esos juegos Prácticamente Envejecieron mal Lo que pasa Que siempre Si usted La gente Del chat Les digo La gente La gente Que nos está Escuchando Tiene que Tiene que pensar En lo siguiente Uno para Dar el salto Los saltos gráficos Los saltos Generacionales No son baratos Y siempre Viene un tema Un dineral Gigantesco En este tema Por ende Imagínense Ustedes La gente Saltó al 3D ¿Qué año fue? El año ¿De qué año El Jumping Flash? Es como No, no Pero el salto al 3D Fue hecho en los arcades No, sí Sí, no Verdad Verdad Pero me refiero En masa En masa Sí 94 Digamos Digamos que El salto al 3D Es una transición Al no Sí, no Está bien Lo que yo quiero Lo que yo quiero Resumir Es que Tienen que entender Que Ese salto Generacional Tuvo mucho dinero Y los computadores Para renderizar Y todo el equipo Que tuvieron que comprar Fue demasiado caro Por ende Las compañías Quedaron con poco presupuesto Para hacer sus juegos Ahora Piensan ustedes Gente con poco presupuesto Que tiene cero experiencia Con el 3D Obvio que van a envejecer Mal las cosas Y por eso Refuto el tema Que dice el Marcel De que Tienen más privilegios Dietrich Dietrich Estáis de acuerdo conmigo No estáis refutando conmigo Refutores No estás de acuerdo No importa Vamos acá Sí Pero déjalo hablar Sí No No es que Para que Lo deje Es decir Yo lo digo Pero si tenés razón Calma 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 Que trabaje Que programar Que ahora Tenés que programar En 3D Que algunos No hicieron el salto Entonces tenés que contratar Otros Siempre hay como Un filtro Entonces por eso Esos juegos Me hicieron mal Y quedándonos on topic Con el tema de la nostalgia Esos juegos merecen Esos juegos tienen El permiso De ser Hechos de nuevo De darle otra oportunidad El juego Ustedes cachan Que los Final Fantasy De Play 1 Eran juegos Que tenían un avance Y que Hay 3 pasos Y te salió una pelea Y la pelea se demoraba Más que la chucha Encargar El encounter rate El encounter rate Era muy elevado Y la pelea se demoraba Un kilo Encargar Brian 6 Que me gustó Caleta el Final 9 Pero tengo que decirte Que las peleas Se demoraban Más que la chucha Encargar Elevadísimo Si por eso Ahora actualmente A todos los Final Fantasy Play 1 Le ponen el botón De acelerar Por lo mismo Porque en la época Era un problema Honestamente A mi nunca Se me hizo peso Eso Debido que fue como De los primeros Pero Mira Si no me refiero Eso es un punto Yo voy más Que nada A lo gráfico Porque encuentro Que el Final 7 Tiene su encanto En las cajitas de leche Como conversamos Aquí de repente Pero No tiene por qué Gustarle a todo el mundo Esa es la hueá Exacto No tiene por qué Gustarle a todo el mundo Mira Yo puedo decirte Que el Final 7 Es un producto De su época Pero si se lo presenta A un hueón Hoy en día Que quiere entrarle A una religión buena Y le muestro el Final 7 A lo mejor No le va a gustarle Como se ve ¿Por qué club Se ve como Popeye? Papá ¿Por qué club Se ve como Popeye? Entonces Ese es un juego Que también tenía permiso Aunque más que permiso Todo el mundo lo pedía Pero tenía permiso Para ser reinterpretado Claro Como Chrono Trigger Igual que algún día Va a salir No Chrono Trigger No necesita nada No ¿Cómo se le dice A la diferencia? Mira Está el encounter rate Que es cuando Daí tres pasos Y te aparece una Belea Pero ¿Cómo se le dice Cuando los enemigos Están en pantalla? Aparecen Están en pantalla Claro ¿Tiene algún término eso? Es que no hay encounter Es como enemigo En screen Enemio en screen ¿Cachai? Tiene que haber Pero el tema Es que El tema De Chin Es que Yo sé que A ti te encarga El terror De hecho Hay un otro Super buen juego A pesar de que No lo he terminado Pero El tema Es que El podcast Ahora se trata De No weas Que se necesitan Que se Weas Que se hacen igual Por nostalgia ¿Cachai? Claro De hecho El Chrono Trigger Han lucrado caleta Con el juego Y no han sacado Nada nuevo En la franquicia Siguiendo con el tema Del Final 7 ¿Sabes que Hay gente Que No le gustó El Final 7 Remake Porque no es como El clásico Wean Y yo En serio Querían jugar El mismo juego De los nuevos Es que No sea nuevo Quiere decir Que sea bueno Si mira Paréntesis Después Les vamos a dar Un pequeño spoiler De Final Final 7 Ahora Y lo voy a decir Ya en 3 2 1 Y es que El juego En la trama Varía un poco Porque Básicamente Hay viajes Interdimensional Si Porque no quiero Contar más Entonces No quiero contar más Entonces hay gente Que ahora Como estamos hablando Del tema de la nostalgia Que bueno Gera gracias por hablar De Final 7 Que nos hemos ido ocurrido Y es como tremendo ejemplo ¿Cachai? Ya Hay gente que Recuerda con tanta nostalgia Ese juego Que lo cree perfecto Y cree que Las generaciones de ahora Tienen que jugar Ese juego ¿Cachai? Y Ellos no están pensando En la gente que Ya jugó el juego Y que quiere ver Algo nuevo Pero con los mismos personajes Yo no he jugado Al Final 7 Lo quiero jugar Pero el tema es que Yo no tengo mucha Paciencia de valor RPG ahora Pero Me dieron ganas De jugarlo Porque es distinto Entonces yo creo Que hay gente igual que yo De papo De hecho Tiene el Cuando se hace el juego Tenéis que contemplar A la gente Que ya jugó el juego Pero también Tenéis que contemplar A la gente Que no lo ha jugado Para abarcar más Público y vender Porque esta weá Es un producto Que se hizo Para sacar plata Oye Jera También te quería Mencionar una cosa Que no porque sea nuevo Quiere decir que también Sea bueno por eso A lo que voy A lo que voy Es que No hablo de la historia No me voy a meter ahí Hablo del gameplay Que en muchos casos El juego se siente Pasillero Y eso yo Lo Chin Lo que pasa es que El juego Yo me lo spoile entero Y Lo que vimos en tu casa Es una pequeña porción Nomás Compadre También me lo spoile entero Y por eso te estoy diciendo Que el juego es bueno Pero Lo que te quería decir No porque sea nuevo Quiere decir que es bueno Por eso No me digáis compadre Suena desafiante La weá No me digas amigo No me digas amigo No me digas compadre Suena como Suena como Cierto weón El otro día Que insulté Y no le gustó A mi weá Eso Yo creo que el ratón Sabe que no Pero Hablando del tema Hablando del tema Es que No porque sea Algo nuevo Quiere decir Que sea bueno O que sea Eso es lo que te trato De decir Que el juego puede lucirse De otra manera Eso era mi punto Tratan de buscar un balance Entre esas cosas Entonces Squaresoft Ya no No es Ya no prioriza Esa weá Y está bien Porque si siguieran Priorizando lo mismo Todos los juegos Serían muy parecidos Tienen que cambiar Si No no pero Los juegos ahora Si pero Los juegos ahora También se parecen Porque era Igual están parecidos En 3 Igual están parecidos Tienen el mismo problema Que antes Así que no Si pero ya Hablando puntualmente Del final 7 Por eso Tienen el mismo problema Se parecen Si pero Al menos no en el 13 Porque en el 13 Tu ves Pero se parecen Se parecen en que one A ver ¿A qué te referís? En gameplay Se parecen El 15 Se parece un poco Al 7 Remake Ah Puta Si si Sobre No te entendí En la web Si Lo mismo dijiste Que antes los juegos Se parecían Porque eran fortuna Te estoy diciendo Que ahora está pasando Lo mismo Pero con otro gameplay Si 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 Claro Pero que el tema Es que Mira Lo que pasa Es que Se ocupó un gameplay Actual En Final 7 Remake Pero El tema es que Uno podría esperar Cuando se anuncia El remake Que el juego Va a ser por turnos Como el viejo ¿Cachai? Entonces como que Cuando uno Cacha que el juego No va a ser como el viejo Igual el cambio Te pilla con los pantalones Abajo Por así decirlo Si pero En todo caso Hubiera sido Muy ingenuo De parte de la gente Pensar que iban a ser Un RPG Como un conturno En el 2020 Hubo gente así Marcelo Hubo caleta De gente así De verdad Mucha Personalmente Yo creo que fueron Hueones Porque Mira El punto fuerte De Final Fantasy 7 Si bien Yo creo que Bueno Final Fantasy 7 De los 90 En cuanto a gameplay No es la epítome Del RPG ¿Cachai? Para nada Pero es decente ¿Cachai? Es decente Bueno Pero el fuerte Final Fantasy 7 Es el lore Su historia Su plot Si por Si por Si querí Sacar un remake Tenis que priorizar eso Claro Pero de hecho Hubo gente que dijo Oye Si esta hueona No es como el clásico No me lo voy a comprar Bueno En serio Dijiste eso Es que son hueones Porque A mi me gusta El hecho de que sea distinto Porque este juego No invalide el clásico El Final Fantasy 7 remake No deja obsoleto El clásico Es más Te da un motivo Para jugarlo de nuevo ¿Cachai? Para comparar Para comparar Para comparar Para apreciar Para contextualizar En el tiempo Que salió ¿Cachai? No Y lo mejor De hecho Hay un compadre Que dijo algo Del remake Dijo Oye Sabes que este juego Es más enredado Que la cresta ¿Qué pasa aquí? No quiero dar spoiler Del plot Ni cagando No lo voy a decir Pero hay compadres Que andan diciendo Oye Sabes que este juego Es más enredado Oye Es que no entendí Una weá ¿Por qué salen estos monos De mierda? De humo Que ya a esta altura Todos deben saberlo No quiero dar spoiler Pero Yo le dije Un logo dijo por ahí Oye Sabes que estos elementos Vendrían mejor En un Kingdom Hearts Compadre Este juego Lo hizo Nomura No lo hizo Sakaguchi Así que El chiste se cuenta solo No hay que era Nomura ¿Cierto? No Nomura Nomura El weán De Kingdom Hearts Sí No Igual Mira Nomura Nomura Es uno de los reyes De las bolas de pasta Y bueno Nomura está frenado En Final Fantasy 7 Remix Porque si ese guan cree Que la trama Del 7 Remix Es complicada Que ese guan No puede jugar Kingdom Hearts Esa trama No tiene pata ni pata ni pata ¿Cachai? Ya Esos son los comentarios Y tengo algunos temas Para seguir hablando Lo último que decir Agradezco mucho Que el Final 7 No haya seguido La trama del juego viejo Que hayan cambiado Esas cosas Lo agradezco Que haya un giro De tuerca en la hueá Es que lo bueno Que también pueden jugarlo Como secuela Y entonces Eso es Muy muy bacán Muy muy buena decisión Y si quieren jugar El clásico Exquisito Campanario Y si quieren jugar El clásico Están en las plataformas Actuales Claro Sí Mira Tienen Tienen dos formas De hacer la cosa Con Final 7 Pueden jugarlo En las plataformas Actuales Donde hay alternativas Para que la progresión Del juego sea más rápida Y no se tengan que mamar Todos los encounter rates Como estábamos conversando recién Eso yo iba a decir Pero tienen Pero tienen que jugarlos A conciencia Mira El Final 7 Tiene un plot muy bueno Eso lo conversamos recién Pero el tema Es que los juegos acá En inglés y en español Están traducidos súper mal Entonces tienen que jugarlo Con eso a sabiendas Tienen que saber Que el juego está mal traducido Sí Mira A mí me gustaría Que por ejemplo Si hay alguien Que tenga 20 años o menos No sé Alguien que tenga 15 años Que no escuche Déjame terminar con la idea O pueden jugar O pueden jugar El Final Fantasy 7 Con el encounter rate Completo Pero traducido por fans Eso tienen que hacer Ahí tienen que elegir usted Ah sí Esa es la manera En la que tienen que Tienen que ver Como quieren jugar la experiencia ¿Ya Marcelo? Sí Porque yo decía Que si hay gente chica Que está Escuchando este podcast Porque yo sé Que hay gente chica En el chat Del Dietrich ¿Cachai? Que para que vean El cambio Que fue Final Fantasy 7 Cuando salió Y por qué Y por qué hay tanto hype Alrededor del juego Que jueguen No sé Ese juego salió en el 97 Que jueguen Un par de RPGs Del 96 O que los vean En Youtube Para que vean Como son ¿Cachai? Y porque fue Bueno Fue un cambio Pero increíble Increíble Ahora El otro juego Que tengo que acotar Así para la rápida Es el Que salió hace poquito En varias consolas Que es el Trial of Mana No sé si lo cacharon Sí El Trial of Mana Creo que El tercer juego De la saga Mana Que salió en Japón Brian Es verdad ¿Cierto? Sí Es verdad El tema Es que Ese juego Salió en Super Nintendo Y el salto Que se pegó En las consolas actuales Es súper Grande Es súper grande Y la verdad Es que Así es como Yo encuentro Que debería Hacerse un remake No sé ¿Qué piensan ustedes? Sí Definitivamente Tratar de mostrar Una interpretación nueva Una perspectiva nueva Sí Una perspectiva nueva Porque la verdad Es que A mí Yo revisé el clásico Y la verdad Es que el cambio Con el actual Bueno Es una hueá Súper obvia En todo caso Teniendo en cuenta La tecnología Pero igual Como que se dieron El trabajo De hacer De reinterpretar Bien el juego Desde cero No sé ¿Qué piensan ustedes? Sí Súper bueno Y no todas Y no todas Las empresas Hacen eso Es el tema Con sus juegos Los juegos Los pescan de repente Y lo hacen En HD Pero sigue siendo Lo mismo que antes Hay algo Que quería mencionar Pero no lo pude decir Es que encuentro Que es una buena forma O sea Igual es una buena experiencia La que te entrega Final 7 8 y 9 Actual A pesar de que el 8 La remastered Es horrible De feo Pero Al menos la experiencia En cuanto a gameplay Es buena Debido que ¿El remastered del 8? ¿Sí tú? Sí, es horrible Ese juego No, es tan feo Es horrible Es ordinario Ese juego Tiene lo NPC Pegado en las fotos De los fondos Ah Ok Sí, se me había olvidado eso Tenía razón Es ordinario Lo que quiero decir Es que Es buena experiencia Si no te quieres Amamantar los tiempos De carga Y que las peleas Se te hagan lentas Ya que está el botón Como había mencionado El de Skip ¿Cierto? Sí De hecho Los representadores Traen botones Para acelerar la experiencia Traen botones Para aumentar el Claro Traen Traen un botón Para elevar la plata 9, 9, 9, 9 Al tiro Así como para No darte la paja De formar plata O de juntar habilidad De repente Entonces encuentro Que es una buena forma De jugar un juego antiguo Sin tener los problemas Con los que uno Tenía que estar lidiando En la época Sí Igual es una buena forma De hacer tolerables Los juegos antiguos A las generaciones de ahora Igual Claro Muy emocionada Para la generación actual Más Sí Porque no es por pecar de Google Pero ahora los chicos Antes de saber hablar Te saben ocupar la tablet Entonces Como que tienen todo al tiro Al touch O sea claro No podía ir contra eso Claro Si no así eso Para bien o para mal Crecieron en otros tiempos Con otro nivel de tecnología Nosotros tuvimos que adaptarnos a eso Pero ellos no tienen por qué La verdad Y está bien que hagan eso Con los juegos Sí Claro Es que no Uno creció con esa tecnología Y llegó y la ocupó Nomás No sé tú ¿Cachai? Sí Es que lo que pasa Es que claro La generación antigua Como O antigua Entre comillas Que son como 15 años Pero la generación de nosotros Nosotros como que aprendimos A apreciar La frustración Que de repente Conllevaba Grindear O no sé Estar como media hora Con un jefe Y no ganarle Y perder esa media hora ¿Cachai? Pero las generaciones de ahora No tienen paciencia Con esa hueá Y es como No ¿Por qué estoy haciendo esto? Si podría estar en Fortnite ¿Cachai? Perdiendo igualmente Perdiendo igualmente Igual No es por nada Pero me parece súper curioso eso Mira Las generaciones de ahora Juegan Fortnite Todos sabemos aquí Lo que es Fortnite Pero el tema es que Esos juegos Igual para El tema del farmeo De conseguir materiales De conseguir piezas Igual requieren más paciencia Que la cresta Porque es como Es como un gacha ¿Cachai? Entonces igual Entonces igual Tienen paciencia para eso Pero no tienen paciencia Para otras cosas Lo que pasa Lo que pasa Es que Es un tema Más complejo Porque La La distancia Entre la inversión De tiempo Y la respuesta Positiva Que te da el juego Es súper corta Es como Me meto Ya juego Fortnite Entro Ya pierdo Quiero tercero No sé Me gano un skin Buscar partidas Y como el juego Lo juegan literalmente Millones de personas Entro de nuevo ¿Cachai? Entonces es rápido Rápido Es un ciclo En un círculo vicioso Que realmente Genera adicción ¿Cachai? Ya Sí, sí Me gustaría hablar ahora Para que Pocas no dure Cinco horas No, siguiente Ya se entendió Sí De cuánto De cuando De los juegos indie Cuando los juegos indie Canalizan la nostalgia De buena o mala manera No sé No sé si ustedes tienen Un ejemplo Blaston por ejemplo Sí Sí, sí Blaston Lo hace bien Blaston Lo hace bien Vas a subir bien Hay hartos juegos Que interpretan la nostalgia De buena manera Está el Curse of the Moon Que es un juego Un juego 8 bits Básicamente Está el Está el Show of the Night También ¿Cachai? Que es un juego Como todos los Plataformas de 8 bits De antes Hay hartos juegos Que lo hacen bien Pero hay otros Que lo hacen mal Y no se me ocurre Ninguno No sé si a ustedes Se les ocurre alguno ¿Tú Dietrich? ¿Se te ocurre algo? Bueno yo tengo En realidad Yo tengo una opinión Bastante polémica Con En cuanto A ese tema Que Es más Hemos estado Muy felices Hablando 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 De más que nada Con el tema De Justamente Dicen De hecho Por fans Y esa cosa El tema De Sonic Mania Que el Bluff ¿Sabe cuál es? Ah Cierto Sí Que Mira La cuestión Es así Mira Sonic Mania Es un juego Que es bacán Está Hecho con cariño Es prácticamente Es Puta Volver Otra vez Al Al Sonic Al Sonic Viejito Toda la cuestión Obviamente Por el juego De aniversario Blablabla Pero la verdad Es que cuando yo Lo jugué Lo terminé Ok Me encantó Todo el tema Pero no pude evitar Pensar en que Y no Y puedes ver Una de las razones Porque no está en mi lista De top de Sonic Ni siquiera está en el Está en el top 10 Pero no está en el top 5 Es porque Es Puta Siento en lo personal Que Está muy Hecho por los fans Y se fueron Demasiado a la segura De todo lo que querían ver Y al punto de que No se esforzaron En nada Por el juego ¿Cachai? Es como que Reto Por ejemplo A ver Uno de los Se nota Es como lo que pasa Con Dragon Ball Super ¿Cachai? Tú ves que Toyotaro Estuvo metido Antes de estar metido En todo el show Era un Era un fan de Dragon Ball ¿Cachai? Que dibujaba Dragon Ball Claro Y como Y como todo fan de Dragon Ball Que sé que De cuando era chico Y toda la cuestión Era como Los niveles de poder Y toda la cuestión Y acabamos Lo que A todos los fans Nos gusta hacer ¿Cachai? Es como que Lo que encuentro Que hizo Whitehead Con su gente Es que Se mantuvieron En ese tema Es como que Puta Primer nivel Green Hill Zone Chucha Esa es una crítica A todos los juegos Una pregunta ¿Y por qué No le haces El mismo criterio A Sonic Generation Siendo que También pega De lo mismo? La diferencia Con Sonic Generation Es que Sonic Generation Está hecho Por el Sonic Team En una época Donde ya Sonic había cumplido Lo suficientemente Tiempo Que ellos No hacían Nada bueno No se tenían Aparte Que venía El desastre De Sonic 06 E incluso Ellos hicieron Jugables Etapas De Sonic 06 Claro No Eso también Pero habían hecho Juegos buenos Como Sonic Colors Claro Fuera de Oligio World Habían hecho El De Black Knight O sea Habían hecho Juegos buenos Así que no hay Escucha Pero Sonic Pero también Está También está Sonic and the Secret Rings Ah Sí Pero es Uno de Muchos Y sacaron Bueno Es que Bueno Mira La densidad De juegos malos Y buenos De Sonic Entre El Adventure 2 Y el Generation 1 Es muy a favor De los juegos malos Sí También está También está También está Cortamos por Shadow De Head Sí Es como Que Es como Ok Yo entiendo Perfectamente Lo que quisieron hacer Bacán A mi igual Me gustó Pero encuentro Que se mantuvieron En eso Y no fueron Capaz de Otro hogar Nada nuevo Por ejemplo ¿Cachai? En Sonic Adventure 2 Todos sabemos Que Green Hill Es un Es un nivel Extra Es un extra ¿Cachai? Pero el tema De que todos Los juegos de Sonic Siempre son Todas las mismas Etapas Que Green Hill Que Chemical Plant Que Angel Island Que Todo lo visto En los primeros Sonic Siempre Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Es lo mismo Con otro nombre Exactamente Y nuevas animaciones Es bonito Tener nuevas animaciones Me encantó El cameo Apullo Lo amé De verdad Que me encantó Que cameo Apullo Y que obviamente Todos sabemos Que es Bean Bean Machine ¿Cachai? Pero a lo que voy yo Es que Siempre es el mismo Tema De que Es Green Hill Es este tema Han puesto Green Hill En todas partes Y de verdad Que yo De verdad Que no quería jugar Por ver Número 348 Green Hill Zone En serio Es como lo que pasa Con Mario En cierta media Siempre está Sí, hay un brío raro De atrás Es como lo que pasa Con Mario En cierta media Siempre está El mundo verde Después está El desierto El agua Y al final El mundo de lava Es como Eso es lo que Estáis diciendo ¿Cierto? No Es una cosa Que te spamean Siempre Los 300 niveles Siempre Esa es la cuestión A diferencia Que No, entiendo Pero En todo caso Tú como que Estás asociando Eso a manía Pero es un problema De todo Yo la verdad Yo la verdad El team de manía Se lo perdono un poco Porque aún así Es un team independiente Es que Lo que pasa Es que mira Estamos hablando De la nostalgia Pero el tema De manía Es que Manía Manía fue como Fue como Una especie De 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 salvavidas A todos Es como una especie De salvavidas A todos los fans De Sonic Que querían ver A Sonic 2D No, si Ok Lo entiendo Lo entiendo perfectamente Pero lo que voy Yo de hecho Lo que veo también A manía No, mira Va a ser cortino Lo que veo yo A manía Es que Para mí Siempre ha sido Como una carta O Bueno, además de Amor a los fans Como una especie De clase Al mismo Sonic Team De lo que les gusta A los fans Respecto a Sonic Y es como Eso es el tema Eso para mí Ha sido manía Oye, espérate Fuera de la SEO ¿Cuántos niveles Nuevos Tiene Sonic Mania? Como 4 zonas Es poquísimo ¿Y cuántos son? ¿Y cuántos niveles Son en total? 14 zonas Creo A ver No digo tiro No, son 12 Ya, ya Pero está bien Está bien Si gira como en torno A eso Son como 12 Y son 4 niveles Nuevos Todos los demás Son reciclados Mira Dejen que siga Mira Lo que no quiero Que se me malinterprete Es que no crean Que yo odio manía Amigo Manía me encanta No, no Tranquilo Pero A lo que voy yo Es que Si yo quería eso Puta weón Saco manía Y pongo Sonic Generations ¿Cachai? Eso es lo que voy yo Pero es que Sonic Generations No es 2D Buah No es en ese 2D Partamos por eso Es en lo otro también Y lo otro Es que El fandom de Sonic Tiene muy Como que el fandom de Sonic Tiene muy claro Lo que quiere La buena parte Del fandom de Sonic Tiene muy claro Lo que quiere En cuanto no sé Por lo que son Las físicas ¿Cachai? Lo que es la música Entonces manía Me entregó en eso Manía es como El buen ejemplo De juego nostálgico De mi opinión Completamente de acuerdo Si Ahora Podríamos pasar De hablar De buen ejemplo Nostálgico A aplazar al malo Con Sonic Forces Al mal ejemplo Es un mal ejemplo De nostalgia Y fue Claro Fue el paralelo Que se hizo ¿Cachai? El paralelo Que se hizo Porque los juegos Salieron como Pegados ¿Cachai? Y Juan Si de hecho Forces Se cura manía Sí Y Juan Claro Por eso Eso Como que Hace Mejora manía En mi opinión El hecho De que con Sonic Forces Se tuviera Se tuviera un Un Cuatro años Un juego Que demostrara Tanto De que De que Necesitamos Volver Y empezar De nuevo Si no Además ¿Cachai? Ese es el punto Es que Yo siempre pienso En esos hueones Que por ejemplo Les tiran una propuesta Nueva en un Sonic Y no les gusta Y prefieren Que les den La misma hueá Esa es la hueá Por ejemplo También hay También hay Boomer That Venture Es que Tenís que pensar Que el fandom De Sonic Está súper fragmentado No es como El fandom De Mario Que todos Quieren lo mismo Al punto De ser De efecto Igual El fandom De Sonic Está fragmentado Entre Mira Acabo de acordar De una hueá Que me mostraste El otro día Respecto A los trabajos Que hace el mismo Fandom De Sonic Y es verdad Si el fandom De Sonic Está fragmentado Pero el tema Es que Los hueones Que tienen Opiniones De mierda Se alzan Más que Los que tienen Buena opinión A la hora De hablar De Sonic Esa es la hueá Claro Porque siempre Es que siempre El fan Más informado Ser más escaso Que el fan No informado Pero el tema Es que El manía Se hizo Por gente Que realmente Sabía Lo que necesitaba Sonic Esa es la hueá Por eso Porque por ejemplo El fandom De Sonic Está fragmentado Entre Los fans De los juegos De Sega Genesis Los fans De Adventure Uno y dos Los buenos Que jugaron Entre Heroes Hasta Los de Wii Los buenos Que solamente Jugaron Generations Los buenos Que jugaron Los juegos Después Los buenos Que vienen Al anime Los buenos Que tienen Fetiche de pie Los buenos Que tienen Fetiche de bañera Entonces Yo creo que Hablar De el fandom De Sonic Como algo Como algo Enteramente Tóxico Es súper injusto Si es verdad Si es verdad Si porque Andate a youtube Y pone Sonic Fan game Están a salir Diez hueá Y todas buenas No no Si los cacho Los fan games De Sonic Son a toda raja Si lo he visto Entonces por eso Y lo mejor Y lo mejor Es que Sega está ahí Cuando hacen Esta hueá Y les dan su apoyo Por eso Yo dije El fan de Sonic Sabe lo que quiere Y después Pensé Que era una estupidez No decir después La parte buena Me corregí a mí mismo Porque Claro Suena tonto Suena tonto Decirlo así Porque claramente Es una ensalada De gente Que tiene opiniones Es que El fandom De Sonic Es muy especial Es muy especial Es muy especial Siguiendo con los juegos indie Se le ocurre algo más Porque a mí No sé Por ejemplo La nostalgia de Mega Man 0 Haciendo como algo Está los Wombol ¿Cachai? Está todo lo que hace Integrates Con juegos Basados En Mega Man Pero con su Con su propio condimento Por decirlo así También está Lo que hizo Inafune Lucrando con la nostalgia De Mega Man Igual que yo creo Que eso da Para podcast entero Lo de Kickstarter Pero hay que mencionarlo Que la nostalgia Ahí fue tan Vígida Que al punto De que Se aprovecharon De un fandom entero Que pedía El grito De algo Parecido a Mega Man Es que Es que te digo una cosa Todo lo que fue Eso que hizo Inafune Incluso Tras llamar a los compositores De Mega Man 2 Esa hueá ya dejó la cagada Y como te dije En esos años Como había comentado La nostalgia por Mega Man 2 Era muy grande Muy grande Entonces ¿Qué hizo este hueón? Puda Contra todos los compositores De Mega Man 2 Para tratar de venderte el juego Y mucha gente Se sumó a eso Por el simple hecho De que está el compositor De Mega Man 2 ¿Cómo se llama? No lo cacho No sé Algún otro caso No sé Nostalgia bien hecha Donkey Kong Returns Ah por supuesto Ah sí Por supuesto En todos los casos Donkey Kong Country Returns Es un juego que Si me lo preguntáis Dentro de lo que es Donkey Kong Hacia afuera Sí Porque Donkey Kong Mira Donkey Kong Country Returns Tiene harto Harto de elementos Dentro del juego Que aluden caletada A la trilogía clásica Pero el diseño De niveles Es totalmente nuevo Y el gameplay Y el gameplay también Entonces Es un juego Que le hacía falta A Donkey Kong Porque la verdad De las cosas Es que ¿Hace cuánto Que antes Donkey Kong No tenía un juego Realmente bueno? Hace harto Yo me atrevo A decir Que desde DTS Desde el Jungle King Entonces Ahí Alguien vino Y dijo Oye Es que tenemos Esta IP tirada ¿Por qué no decimos Algo bacán Con esta hueá? Ya Y se va a vender Por nostalgia Además Pero Hagámosla bien Porque yo cacho Que si hacemos bien Esta hueá Nos da para seguir Trabajando Con Donkey Kong Más adelante ¿Ustedes podrían Como último topic En todo caso Pueden interrumpir Y hacer Como acotaciones Pero Como último topic ¿Ustedes creen Que haya Empresas Que O desarrolladores O creadores Dentro de una Empresa Que hagan La nostalgia Bien Y que ustedes Los puedan destacar? Ygarachi Sí Ygarachi 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 Tengo que Decirte Que Como dije La otra vez En otro podcast Creo Que El tema Los Metroidvanias Saturaron El medio Un tiempo ¿Cierto? A más no poder A más no poder Sí Pero el tema Es que Hacía falta Una Y Mira Los Castlevania La marca Castlevania Hasta antes del Order of Ecclesia Los juegos eran todos parecidos ¿Para qué estamos con weas? Eran Eran a toda raja Pero eran todos Muy parecidos Entonces Hizo falta A Castlevania Le hizo Le hizo bien el descanso Y después vino El 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 weón más reconocido Dentro de lo Ygabania Para Bueno De su propio género En realidad Ygabania Está en el nombre De la wea Vino el Tipo más cabrón Dentro de esta Hay gente Que odia ese nombre Para el género Hay gente que lo detesta Vino el Tipo más cabrón Dentro de esta Fórmula A sacar un juego Que Que Tenía que salir Después del descanso Natural Que necesitaba la marca Y lo hizo bien De hecho Megaman También necesitó Harto de eso Y le hizo bien Porque los juegos Que iban a salir En estos años Era todo un impacto No pero No pero La nostalgia La nostalgia La nostalgia Tiene que ver También con darle Un descanso A una marca No saturarla Saber cuando decir algo Y después Volver a sacar un juego Lo que va a exagerar Es que La sed De Castlevania Es muy grande Por eso salieron Tantos títulos De De Pero Hasta más De poder Eso Pero mira Lo que yo veo Es que Si desde Order of Ecclesia Hasta el año actual 2020 Hubieran Seguido saliendo Juegos así Puede que La fórmula Se haya terminado Saturando Y no tendríamos Algo tan vagán Como el Bloodstained Hoy en día Entonces yo encuentro Que fue Lo correcto Que él se detuviera Todo Por ese lapso De tiempo Y ahora Estoy volviendo Aunque En Metroidvania Sigue estando Súper saturado Pero Yo hablo Yo hablo De las pegas De IGA Solamente IGA Si es de IGA Claro Porque El medio Se saturó De Metroidvania Estamos Claro Pero Hace tiempo Que no teníamos Un juego Donde tuviéramos Que recorrer Un castillo Gigante Si Lo que pasa Es que El sabor Del Castlevania De IGA Es distinto Al sabor Del Metroidvania Que te da El indie Y Eso es bueno Porque Los indie Tienen por ejemplo Ya Por ejemplo Hay un desarrollador De juegos Que le gusta Castlevania Pero también Le gusta Mega Man Entonces Se hace un Castlevania Parecido a Mega Man Un desarrollador De videojuegos Que le gusta No sé Castlevania Y también le gusta Toho Hay un desarrollador De Metroidvania Que le gusta Mira Para que estamos Con weas En el Ritual of the Night IGA Nos volvió a dar La misma wea Pero nos dio Un juego Que está hecho Con su fórmula Y de eso Esa fórmula No la veíamos Hace rato Esa es la wea Pero igual El paralelo De Castlevania Con Mega Man Es súper distinto En el sentido De que Castlevania Era una fórmula Pero no tenía Tantas fórmulas Separadas Como las franquicias Que tenía Mega Man Que era una franquicia De hecho De hecho El tipo Nos dio dos juegos En el lapso de tiempo Nos dio el Ritual Y nos dio el Curs Que el Curs Es claramente Castlevania 3 Nos dio un Castlevania clásico Y nos dio Unigabania ¿Cachai? Bueno entonces Lo hizo él Sí El Curs El Curs Sí Lo hizo con No, no Inti Creates O sea Claro Lo hizo Inti Creates Pero el tema Es que el Curs Era parte De las metas Del Kickstarter Cuando llegáramos A este nivel De plata Le íbamos a hacer Este juego Para que tengan Mientras se hace El juego principal Obviamente Lo supervisó él Sí Obvio Lo supervisó él Uno lo hizo 5 Que es la empresa De Skullgears Por dar un ejemplo Y el otro Lo hizo Inti Creates Sí Este es el último tema Antes de cerrar el podcast ¿Cómo les parece La recepción De la nostalgia Con los remakes De Resident Evil Y cómo Y cómo creen Ustedes Que manejaron La nostalgia El tema Los juegos De Resident Evil O sea Cómo se comportó El fandom Con Resident Evil 2 y 3 remake Y cómo se comportó El juego Con Resident Evil 2 y 3 remake Mira Eso me interesa Porque yo No lo he jugado En lo personal Siento que los remake De tanto del 2 como el 3 Más en el 2 en todo caso Hicieron una pega Bueno en realidad Los 2 juegos Hicieron una pega muy buena Muy muy buena Con respecto a lo que es El clásico Hicieron cambios Que en algunos casos Eran necesarios Partiendo del gameplay Que el gameplay Ya es una Espectiva No podía hacer un gameplay Como el de Resident Evil De los 90 horas Es una guaya Injugable No 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 Se trata de que Es injugable Se trata de que De que Supieron adaptar bien Un juego antiguo Con las fórmulas nuevas De Biohazard en general Es que igual había Que es lo que suena No se Suena como un mordisco Si No yo Siento como controles Pero bueno A lo que me refiero Es que igual Resident Evil 4 Fue como puente Entre Entre Los viejos Y los nuevos Como que había Pega hecha Y ya Claro no Y lo que quería decir Es que Es que ya Quiero decir algo corto Y yo creo que El team me va a complementar Con esto Los 2 Resident Evil Tanto el remake Del 2 como el del 3 Son juegos buenos Pero encuentro que En el 2 Se la jugaron más Por elementos nuevos Que en el 3 Porque el 3 igual Tiene mucho sabor A nostalgia Mucho más que el mismo 2 No sé qué es el hecho En el 2 Se la jugaron Por harta hueá Bien Interesante Que uno realmente No la vio venir De buenas a primeras Como el cambio de OCT Por ejemplo No No me refiero a lo OST Porque lo OST Es algo que igual Tiene que cambiar Pero me refiero A la forma de jugarse Y a los factores Que ya estaban En el juego antiguo Y como lo aplicaron acá Esa es la hueá Por ejemplo El mismo Señor Equipo Ya lo habíamos conversado Ahora ¿No te acordás? Sí De hecho había gente Quejándose de que no era Como el Mr. X Del juego clásico Que aparece solo En el lado B Y pienso que Que aparezca Mr. X En los dos lados Le da una buena experiencia Al juego Porque si no sería muy fácil ¿Cachai? No sé Es que igual No es tanto por eso Yo a lo que voy Es que Mira En el recién Dos remake Se la jugaron Para ¿Cómo decirlo? En el tres remake El tres remake Está muy hecho Para los fanáticos Del tres clásico Y el dos remake No Esa es la hueá ¿Cachai? No sé No sé Pero mi opinión Es que ¿Jugaste el treo No Juan? ¿Has visto cuánto Fanservice Tiene al tres clásico? No Tiene caleta Tiene mucho Tiene mucho fanservice De hecho Con el simple hecho De que te metes En la música De los juegos clásicos Ya es un ejemplo Si Juan Mira Tengo No me gusta tomar La música como ejemplo Porque música nueva Tiene que haber Sí o sí Pero es cierto En cierta medida Lo que dice el ching En el recién Dos remake Se la jugaron Con el OST Hicieron un OST nuevo Reinterpretaron Algunos temas Para convertirlos En otro tema Y en cambio El tres tiene caleta De tema antiguo Ojo Yo no lo estoy diciendo Como algo negativo Porque el mismo remake Del recién uno Tiene la música Del juego clásico No, no No es algo Necesariamente negativo Pero como que se nota Que a lo mejor Que no hicieron la pega Con las mismas ganas Ese es el tema No sé si con las mismas ganas Sino que Trataron de apelar Sí, yo creo Que lo que pasó Entre el tres y el dos Es que el tres Simplemente se separó Más de De lo que era El juego anterior Y el tono Que tenía Para apelar Más al público actual Sí, el gitán Podría decir algo Ahí También No lo ha jugado Parece O sí El de los remejos Siempre he encontrado Que el Resident Evil 2 y 3 Estaban haciendo El desarrollo Al mismo tiempo Y simplemente Lo cortaron Por eso quedó Tan Eh Digamos Extraño El Resident Evil 2 Se siente un juego Mucho más completo Porque Vio para más En realidad El Resident Evil 3 Lo hicieron más corto Porque el mismo juego De El mismo juego Antiguo Era como una subtrama Del 2 Era cortito Era cortito Pero Tienen razón Cuando dicen Que la cantidad De fanservice Que le dieron al 3 Es muy superior al 2 Sí Muy superior Sí En cosas de diseño De la misma ciudad Los detalles De Por ejemplo De las tiendas El tema de las tiendas El tema de la De la gasolinera Eh Todos aquellos detalles Hasta las mismas armas Igual Todos esos detalles Hicieron Harto fanservice Al 3 Sí Mira Yo creo que A lo mejor Alguien Yo creo que A lo mejor Alguien aquí Me va a odiar Un poco Por lo que voy a decir Pero encuentro Que el 3 Remake Es mucho más Peliculero Que el 2 Remake ¿No es así? Eh Y eso Y eso Ah ¿Sí? Sí Y eso Y eso no me gusta Porque es como Es como el pecado Que están cometiendo Algunos juegos De alto presupuesto Hoy en día ¿Cachai? De hacer más película Que juego Pero no Pero no es como una No es como que afecte Mucho que digamos No es como Es que Es que No es que lo afecte Chin Lo que pasa es que El Se siente Se siente Que hay mucha película En vez de juego No No es tan así Créeme que no es tan así Porque para mí Un juego de película Es de Last of Us Que hay una cinemática En el medio Es una diferencia muy grande Yo no estoy diciendo Completamente película Pero se siente Que metieron Un poco de eso En esta hueá Y eso no está bien Lo que pasa Lo que pasa Chin Es que el Gera está diciendo Que para ser Resident Evil Está muy cinemático Sí Y tú lo estás comparando Con un caso extremo Que es como The Last of Us Y Uncharted Que esos juegos Para ser un Resident Evil Tiene demasiada película Yo lo entiendo Esa es la hueá El tema es que Se ve que están Se ve que están tomando Un camino Y como que No le está gustando Y a mí Yo tampoco Me gustaría Es que en el Resident Evil Remake Tenían Una fórmula buena ¿Caché? Tenían Encontraron Una buena forma De reinterpretar El Resident Evil clásico Y en el 3 Lo aplicaron Pero hasta por ahí Ese es el tema ¿Caché? Faltó Es que tampoco Le voy a pedir mucho A un juego Que de por sí El 3 clásico No es la ¿Para qué decirlo? La respuesta corta Es la del Marcel Tiene mucha película Va a ser un Resident Evil Esa es la hueá Pero contemos La cinemática Del 3 A lo mejor No se están fijando Que el Resident Evil 3 clásico Las partes Cinemáticas Que tenían Igual Eran varias Y son No son necesariamente Por CGI Sino que son cinemáticas No Lo que pasa Brian Es que El otro problema Con eso Es que Mira El tono Que mantiene El juego Es como muy Es demasiado Actual ¿A qué me refiero Con actual? Por ejemplo En el Resident 2 remake Si bien hay cinemáticas Y no son tantas Los personajes Se mantienen Un poco a tono Excepto cuando Leon y Jill Se encuentran Y los buenos Se tiran tallas En medio de la media Esa hueá Es súper ridícula Pero el tema Es que en el 3 remake Es como Jill Tirándole chuchada A todo lo que se encuentra En el camino Si llegó un tallero De grabado El 3 En el 2 remake Hay escenas Que son ridículas Pero los personajes Son un poquitito Más templados En cambio En el 3 Jill Como va a desahogar Toda esa hueá Toda ese estrés Que tiene Como que siente La necesidad De tirarle chucha A todo lo que se mueve Esa hueá La verdad Está tomado de la mano Está tomado de la mano Con el formato Película Que están adoptando Los juegos Actualmente Se puso muy Capitana Marvel Igual está como Está como Asociado a lo que La heroína femenina La heroína chora Bueno Así como Heroína Heroína que Muerta al pene Bueno Sí Que Sí Sí No No Pero Heroína Como que están tratando Están tratando Están tratando De buscar Una manera De hacer Personaje femenino Bien Porque todavía No lo logro En todo caso Gil Antes Era como un personaje Plano Y en muchos casos Como que se queja harto Pero Eso era nomás O no ratón Es que todos los personajes De antes Eran medio planos No Era parte Del encanto De juego Es que Lo que pasa Chin Es que Gil Es una mina Rica En juego de zombies ¿Ceche? En los 90 O sea A mí me gusta el personaje Pero eso es lo que era ello Sí Sí ¿Escuchai? Y ahora Y ahora la convirtieron Mira ¿Para qué estamos Con weas? Ahora la convirtieron En una Lara Croft Y esa no está bien Eh Chiquillo Ustedes que están metidos En el fandom De Resident Evil Vieron Por ejemplo Comentarios nostálgicos Buenos Y comentarios nostálgicos Malos Con respecto al juego Si como algo Que se acuerden Yo lo que leía Yo lo que leía Además Era que Lo encontré Muy corto Diciendo que El original Era corto Yo vi a tu comentario Del 3 Decían Oh el juego está muy corto Oh el juego No es lo mismo Que el 3 clásico O que pasó Con Nemesis Oh por qué Nemesis saca Lanzayamas Y en el juego El original Nunca sacó Igual Yo en ninguna medida Me quejaría De que el Resident 3 remake Es corto Porque el original Era más corto Que la chucha Bueno Son juegos Speedrunner Esos juegos Se lo hacen Cagar En súper poco tiempo El 3 remake Estáis listos Con el juego Y si es la primera vez El tema Los cambios Que me molestan Del juego Tienen que ver Más que nada Con el tono Que están tratando De asimilar De otras cosas Que hay actualmente Pero de la longitud Jamás me quejaría Es un juego Speedrunner Un juego Que te lo voy Sí de hecho Es lo que más me molestó Por parte del fandom Se quejaron De 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 que era corto Entonces ¿Qué te pasa Con el clásico? O sea Básicamente Son ciegos No ven lo que consumen Incluso se quejaron De ciertos problemas Que tienen remake O sea No sé si problemas Pero son como Ciertas cosas Que a mí no me gustan Y Y en el mismo clásico También están ¿Cachai? Entonces Como que O sea Es que leí una vez yo ¿Por qué Mr. X Cuando se transforma Al final No tiene dos garras Tiene solo una? No sé si Me voy a explicar O sea Es que A veces No sé si no Son muy Son muy hueones Le puedo decir algo Le puedo decir algo Que no me gustó A mí del 3 Es que Nemesis Fuera tan ágil No me gustó eso Mira A mí Personalmente Me atrae la idea De que Nemesis Sea un Terminator Que One Te persiga Que One Sea implacable Que sea rápido Yo encuentro que Nemesis Es rápido En el 3 clásico El Dash Cuando te pegas La espalda Yo encuentro Que está bien En el 3 remake Este One Se pega Salto De Dragon Ball Z Ese salto Es que Harta gente Lo dejó Medio descolocado A mí no me gustó El salto Que hace para que Tú no te arranques Eso lo pusieron En el juego Para que no sea Igual que el 3 Que tú Te puedes saltar A Nemesis En este caso Es obligación Tumbarlo para irte Por eso lo aplicaron En todo caso Encuentro que era necesario Porque si no Sería muy fácil No es por nada Por eso Por eso estoy diciendo Porque te podrías Escapar de Nemesis Sin ningún problema En un juego Donde Donde de por sí Te dan altas facilidades Para pelear contra los zombies Por ejemplo El esquí Que le pusieron Y todo lo demás Cosas de que apareciera Nemesis delante tuyo Y te daban La opción De que tú Te arranques de él Igual no hubiera sido Controversial Por eso le pusieron A lo mejor El salto Es una manera facilista Que lograron De que no te podáis saltar A Nemesis No te podáis saltar Claro Se ve muy Se ve muy De igual No se me ocurre Qué hacer Para que este one No se salte a Nemesis Que salte Al menos esa es la impresión Que me da a mí Ya cabrón El podcast está muy largo Así que vamos Tú te referías Dale, dale Sí No, no Tenemos que terminar Porque el podcast ya El tema Es para aclarar Un último punto Tú te referías Al salto Al dash Que se pega Cuando hay Corriendo Esa hueá Que como que paraliza El tiempo Y el one salta No, no Yo lo que vi Es un salto Que por ejemplo Te arrancáis de Nemesis Y Nemesis salta Y salta adelante Ah, sí Es como cuando Se queda atrapado Detrás de una reja Sí, es verdad Salta para arriba Salta como al cielo Y el one cae al lado Te hace como la Te hace como la técnica Que utiliza El superhéroe este Que se parece a Johnny Bravo La chica superpoderosa Que el one salta al espacio Y después cae al lado Sí, pero Lo que pasa es que Bastaba con que Nemesis Corriera Como en el clásico No se pegara un dash Tipo Matrix Ah, no, sí Eso está claro Lo vamos a dejar hasta acá Porque el tema da para mucho Y no fuimos la bola Con el tema de Resident Evil ¿Cuánto va? Una hora treinta Sí, una hora treinta Es como el límite Entonces Lo último que me gustaría decir Es que La nostalgia en los juegos Es como un condimento Le echáis pimienta al arroz Pero no te haces No te haces pimienta con arroz Le echáis arroz con pimienta Entonces es como Un poquito está bien Para mí un poquito está bien Eso Es como un pensamiento Para el final del podcast Así que ya cabrón Despiénse Chao Chao cabrón Chao 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 Chao